Muchos de ustedes, y nos pasa a todos cuando entramos en una nueva industria, cuando yo entré a la industria de los préstamos también, no tenemos las habilidades que necesitamos para lograr estas producciones de estos números, 40 transacciones, porque no estamos al nivel necesario. Entonces, ahí viene la segunda parte, que es la que yo te voy a enseñar hoy, es la meta profesional, la meta profesional. Porque si tú te pones una meta de ganar 250 mil dólares, es posible, y de 500 también es posible, y de un millón también es posible. Pero tienes que estar al nivel de ese número, y eso significa tener habilidades muy, pero muy, o sea, ser muy bueno. Tener unas habilidades que te permitan, por ejemplo, cerrar una venta, habilidades de negociación, saber cuándo callarte, saber cuándo hablar, saber qué decir. La vida es una venta, hay que saber cuándo callar, a veces hay momentos de avanzar, otros de retroceder, pero todo es enfocado a la meta. ¿Qué libros han leído últimamente? A ver, póngame el último libro que ustedes han leído, el título del libro. Vamos a ver qué está leyendo nuestra audiencia, Mariana. ¿Qué libro, el último libro que han leído, por favor? A ver, hace poco recomendaste unos cuantos, así que esperemos que algunos hayan leído algunos. Vamos a ver qué libro están leyendo, a ver, les doy un minuto para que me respondan. A ver, Silvia, mira, acá hay uno que sí, Padre Rico, Padre Pobre, ese lo habías recomendado. El último libro que has leído. Silvia, la Biblia, por Instagram dicen tus zonas erróneas, las trampas del miedo y el libro negro de la persuasión. Ok, pero son pocos, ¿verdad? Son pocos los que han respondido. No representan la cantidad de personas que tenemos en la audiencia. Ahora, si yo les pregunto con toda sinceridad, porque una de las cosas que debemos hacer para realmente mejorar es saber cuán bien o mal estamos. Si yo les pregunto, ¿cuál es la última serie que han visto en Netflix? ¿Cuál es la última serie que han visto? Para que me recomienden una serie, por favor. Nadie pone nada, claro. Tienen miedo que los regañes, así me parece. Tienen miedo que los regañen, ¿no? Pero ahí tú tienes. Entonces, uno que otro puso algún libro. Ahora, que si le hubiéramos preguntado cuándo leyó ese último libro, también nos hubiéramos mandado una sorpresa. Es que no quiero ser tan duro tampoco. Igual algunos recomiendan, algunos se animaron y se han sincerado. El juego de la langosta, los narcos. Sí, sí. Exacto, ¿no? La casa de papel. Pero digamos, lo que tenemos que, claro, es que lo que tenemos que hacer o saber es que tú estás en ese momento intercambiando tus horas que podrías estar capacitándote viendo algo que te está distrayendo. Y no está mal distraerse cuando tu economía está saneada. Si tu economía está bien, pues entonces disfruta tu día. Pero hay momento para todo. Entonces, meta profesional. ¿Qué habilidades nuevas como agente de bienes raíces tú deberías mejorar? Atención por aquí. Tú tienes que desarrollar. Si quieres ser exitoso. Habilidades de mercadeo. Póngalo ahí como meta. En el 2022, tengo que desarrollar habilidades de mercadeo. ¿Y a qué se refiere el mercadeo? Póngale ahí como un subtítulo. Hacer campañas de correos electrónicos. Aprender a hacer campañas de correos electrónicos. Aprender a hacer campañas de Facebook e Instagram. Publicidad. Sí. Aprender a hacer esas campañas por Facebook y por Instagram. ¿Para qué? Para que le llegues directo a esos compradores. Otra, aprender a hacer webinars presentando proyectos, por ejemplo. Esas son habilidades profesionales que si las desarrollas, te garantizo que vas a lograr tu meta de ingresos. Habilidad de hacer un webinar, un seminario online para compradores, para inversionistas, para clientes extranjeros. Aprende. No, pero yo como si yo no sé. Aprende. No, pero aprende. ¿No? Entonces. Mercadeo directo por correos electrónicos. Y antes de que te salga bien, te va a salir mal. Y está bien. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal. Todo lo que vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo mal. Porque uno ahí es donde, donde aprende. Y yo tengo un dicho en las ventas, que es, si no te quemas hoy, quemarse significa como que hagas el ridículo, ¿no? Si no haces el ridículo hoy, vas a hacer el ridículo mañana. Pero lo vas a hacer. Antes de llegar a dominar tu presentación, vas a quemar muchos clientes. Ahora, si tienes el entorno adecuado, si te rodea de las personas que saben más que tú, atención con esto. Porque hay un camino corto, que es rodearse de personas que ya saben hacer eso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un amigo que juega muy bien tenis. Es un profesional del tenis. Y yo quiero aprender el tenis. ¿Crees que tengo una buena chance de aprender el tenis si yo tengo un muy buen amigo que es un profesional en el tenis? ¿Tú qué crees? Por supuesto. Claro. Porque tú eres el resultado de las cinco o cuatro personas con las que más compartes. Repito, tú eres el resultado de las cuatro o cinco personas con las que más compartes. ¿Qué más? Tú eres el resultado de los libros que lees. Repito, tú eres el resultado de los libros que lees. De las personas más cercanas con las que te reúnes, con las que te asocias. Entonces, dentro de nuestras metas profesionales, también debe estar buscar un entorno exitoso. ¿Para qué? Para que yo me contagie de ese éxito. Buscar un entorno exitoso. Y yo les voy a recomendar dos o tres cosas. Tres cosas, quizás. Cuatro cosas. No sé. Vamos para la primera. Y lo voy a contar con una historia. Mira. Bueno, hace casi dieciocho años, no, diecinueve años, yo tenía el proyecto de dictar clases de bienes raíces en español. Era un sueño, era un anhelo inalcanzable en ese momento. Hace diecinueve años, para mí, dictar una clase en una escuela de bienes raíces era inalcanzable. ¿Por qué? Pues aquí te van, aquí te iba mi realidad. Visa de turista. Cero permiso de trabajo. Mínimo o nulo inglés. Ninguna licencia. Y nadie me conocía. Cualquiera. Mira, eres visto, o sea, no tienes ni siquiera permiso de trabajo. Ya, ponte que alguien te diga que sí. Y te dice, ya, vamos, ven para que, ah, no, soy turista. Tienes que hacerme una visa de trabajo para que yo pueda trabajar. O sea, con todo lo que yo tenía en contra. Turista, cero inglés, nadie me conocía, no tenía ninguna licencia. Cualquiera hubiera podido decir, no, eso, eso es un sueño inalcanzable. No te sientas mal, no te sientas mal si no lo logras porque estás muy puesta arriba. Estás muy puesta arriba. Espera a tener tus papeles. Ok. Pero yo no, yo no esperé nada. Pero hubo algo. Porque acuérdate. Solo, 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 solo conmigo mismo, nada más. Los fantasmas te asaltan y la negatividad te asalta. Por eso tú tienes que ponerle a tu cabeza, le tienes que poner pensamientos positivos a drede. Porque los pensamientos positivos no vienen solos. Lo que viene solo es la negatividad. Es como la mala hierba. Yo en mi jardín, yo no tengo que sembrar mala hierba, Mariana. Esa sale sola. No necesita nada. Crece y la cortas y crece. Pero si yo quiero flores, si yo quiero girasoles, yo tengo que sembrarlo. Y tengo que cuidarlo. No solamente los tengo que sembrar, sino los tengo que cuidar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que diariamente yo tenía que ponerme un desayuno de motivación. Todos los días yo me tenía que poner un desayuno de motivación. Y era un CD, un compact disc. Que era un resumen. Era un resumen de un libro. Esto yo lo he contado, creo, una o dos veces en toda mi historia. ¿Alguien sabe de qué libro yo me inspiraba para que pudiera seguir firme en mi idea loca de hacer el curso de bienes raíces en español y de conseguir que una escuela me patrocine la visa y que me contrate y todo lo demás que ustedes ya saben? Entonces, era un resumen. Se llamaba el autostart. Un resumen de libro. Y era en inglés. Y yo entendía poquísimo. Pero ese poquito, porque como yo estaba solo, necesitaba que alguien me hable. Y entonces yo ponía el CD y eso me hablaba. Pero todos los días piense y hágase rico. Ese fue el libro, muchachos. Piense y hágase rico. Y yo le puedo acreditar a ese libro el hecho de que yo haya podido perseverar hasta lograr conseguir lo que quería, que era ser profesor de bienes raíces en Estados Unidos. Sueño, en ese momento para mí, inalcanzable. Entonces, ¿qué existe hoy para los bienes raíces? Para nuestro equipo latino, para nuestro mercado latino. Apunten esto. El cafecito inmobiliario. Todos los días a las 8 de la mañana. No hay mejor desayuno para un agente de bienes raíces hispano que el cafecito inmobiliario. ¿Cómo pueden, Mariana, escucharme todos los días? Porque ya no es una vez por semana. Ahora, todos los días me pueden escuchar en un programa radial. Cafecito inmobiliario. Junto a otros expertos. Cada uno tiene una especialidad. De 8 a 9. Completamente gratis. En la bio de Instagram hay un link que ellos tienen que apretar. Y en ese link siempre aparecen los registros para los links para registrarse para los seminarios. Y ahora también está el link para registrarte en el cafecito inmobiliario. Tienen que unirse al club. A Clubhouse. La aplicación, gracias, Mariana. La aplicación se llama Clubhouse. Entonces, tú vas a mi biografía, a mi biografía, en el Instagram, mi hipoteca, y ahí está el enlace. Busca, unirte al cafecito inmobiliario. Es un programa radial de todos los días. Donde personas muy exitosas compartimos nuestros mejores secretos. Y no solo nuestros secretos, sino también ahí tú escuchas testimonios de gente que hace las cosas, cómo las hace, qué resultados está teniendo. Y eso te va a motivar. Te lo garantizo que eso a ti te va a dar ganas de hacerlo. Y ese es un gran punto que te dé ganas de hacerlo. Entonces, todos los días, a las 8 de la mañana, ustedes tienen una invitación a escucharlo. Lo pueden escuchar mientras que van en el carro, mientras que están haciendo sus labores, su ejercicio. Cafécito inmobiliario. Perfecto. Ahora, ¿qué otras habilidades tienes que desarrollar? Capacitación. Capacitación y planificación. Yo les quiero comentar que en el mes de enero vamos a tener un evento de tres días de planificación para el negocio. Se llama retiro inmobiliario. Yo no puedo pensar en algo mejor para tu negocio que meterte tres días a aprender y a planificar con la gente que más sabe en la industria. El retiro inmobiliario. Ese sí no tengo el link. Quiero que sepan que yo ni del cafecito gano ni del retiro gano. Ninguno de los dos me paga a mí un dólar por decir una cosa u otra. Pero yo me debo a ustedes. Y si yo veo algo que está funcionando, mi deber es decírselo. Porque yo soy su profesor. Y aunque ustedes ya tengan la licencia, ustedes siguen mis consejos. Así que yo les digo, ocho de la mañana, cafecito inmobiliario, escuchen. Es gratis. Para ustedes les va a servir de mucho. Los va a motivar. Les va a dar nuevas ideas. Les va a dar la posibilidad de creer que es posible. Y no sé qué días es el retiro. Creo que es 19, 20 y 21. 19, 20 y 21 de enero. Aquí en Miami. En Miami. O sea, aquí. Tres días. Con nosotros. Yo voy a estar dentro de los oradores también. Y no solo es la parte de la clase. Es el antes y el después. Es la conversación en los breaks. Que tú puedas hacerme preguntas. Y a los demás. Es las conversaciones después del retiro. En la noche. En el happy hour. O sea, fíjate que yo soy de local, ¿no? Los que vienen de Orlando se tienen que quedar en algún lugar. Pero yo soy local. Y aún siendo local, yo ya tengo mi habitación en el hotel. Para no salir de ahí. Para estar durante esos tres días. En inmersión total con el grupo. Porque se aprende todo el día. Y se hacen nuevas alianzas. No, excelente. El retiro es en español. Por eso les digo que es una actividad. Que va a transformar su negocio. Yo acá le puedo decir a cualquiera. Que si va al retiro. Pone en práctica. Medianamente nomás. Ni siquiera al 100%. Si va al retiro. Medianamente pone en práctica. Lo que ahí se enseña. Y lo que ahí ustedes mismos dicen que van a hacer. Y no se van a querer perder el siguiente. Porque este retiro. Lo tenemos cada tres meses. Son cuatro retiros al año. Porque cada 90 días. Ponemos otra vez como que. Ajustamos el rumbo. Ajustamos el rumbo. Detalles. Detalles así de dónde es. No lo sé. Pero si mañana se meten al cafecito inmobiliario. Va a ser en el Hotel Marriott del aeropuerto. No lo creo. Pero va a ser en el Hilton. O en el DoubleTree. No me crean. Pero si mañana se meten al cafecito inmobiliario. A las 8. Ahí. Les van a compartir el enlace. Probablemente. Porque siempre al final. Sé comprarte el enlace. ¿No? Así que. Si ustedes realmente quieren lograr su meta. Rodéense de personas. Que saben hacer las cosas que ustedes no saben. Entonces. ¿Qué habilidades vas a desarrollar? Habilidades de mercadeo. Vas a desarrollar habilidades de presentación. El cafecito inmobiliario dice. ¿Dónde está? Está en mi biografía. En el Instagram. Da la biografía. Y en el Linktree. Ahí te va a decir unirte al cafecito inmobiliario. Vas a bajar la aplicación Clubhouse. ¿No? Vas a bajar la aplicación Clubhouse. Va a ser en el Hilton. José Antonio. Sí. Les recordamos cualquier cosa a nuestro teléfono. Si tienen alguna duda o necesitan el link. También lo pueden pedir por WhatsApp. Al 954-444-0930. Ok. Si necesitan algún enlace. Tanto para el cafecito. Como para el retiro. Nos pueden escribir al WhatsApp. Al 954-444-0930. Teléfono que ustedes seguro ya tienen grabado en su celular. Entonces nos pueden pedir. Mira, quiero el link del cafecito. Quiero el link del retiro. ¿No? Traten de buscarlo por su cuenta. Porque son cientos. Pero si lo necesitan, pues lo piden y mañana se los pasamos. Entonces esa es la meta profesional. ¿Con qué personas me quiero rodear? ¿Qué cursos de capacitación voy a hacer? Mira, si yo fuera agente de bienes raíces. Dos cosas no me pueden faltar el próximo año. Dos cosas. Una es el cafecito diario. Cafecito inmobiliario. Ese es diario. Es escuchar. Y aprender. Y los cuatro retiros. Los cuatro retiros. Ve al primero. Y tú verás. Ve al primero. Y ya verás. Bueno. ¡Suscríbete al canal!